... Fue en marzo de este año cuando el caso del conscripto Marco Velázquez impactó a la opinión pública. El joven de 18 años protagonizó un tiroteo ocurrido en la escuela de caballería blindada de Iquique que terminó con la vida del sargento Fernando Zamorano, del cabo Pedro Benavides y del propio conscripto quien finalmente se suicidó. Su madre y su hermano entregaron un dramático testimonio de lo ocurrido con el soldado quien habría sido víctima de hostigamientos durante su paso por la institución y manifestaron que habrían otros casos similares. Claudia Velázquez detalló que su hijo creía en el ejército, que ellos no tenían recursos para enviarlo a la universidad y la institución armada se convirtió en una buena opción profesional. Testimonio que da cuenta de todo el maltrato que sufrió el joven, explicó el diputado Hugo Gutiérrez. Como dijo el hermano de Marco, a Marco el servicio militar le destruyó el espíritu, le destruyó su esencia, le destruyó su personalidad. No era el mismo joven de 17 años que de manera voluntaria fue hacer el servicio militar obligatorio. Adentro, en el interior de su conscripción vio de todo y una de las cosas graves que vio fue el tráfico de drogas. Y hay testimonios de otros soldados que pueden venir, incluso a esta comisión, invitados, para que entreguen ese testimonio no solo sobre el maltrato que eran todos víctimas, sino también de cómo veían que al interior de un regimiento había narcotráfico. Y eso es grave, cuando hoy el presidente Piñera anuncia el cambio de la hipótesis de conflicto, ya no solo la guerra exterior, la defensa de la soberanía nacional, sino también la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, nos damos cuenta de que no se está dando cuenta de la gravedad de involucrar a las fuerzas armadas y que eventualmente ya pueden estar hasta permeadas por el narcotráfico en la lucha contra el narcotráfico. Tras el testimonio de la madre del joven conscripto, el diputado Mario Desbordes, presidente de la instancia investigadora, detalló que se constituirán en una unidad militar para recibir testimonios de los conscriptos. Y también vamos a invitar a algunos otros soldados de la misma promoción que entiendo habrían desertado para escuchar sus testimonios. Vamos a también escuchar la próxima semana el testimonio de un ex general de ejército que fue además encargado de la misión de paz en Haití, que tiene arte y experiencia en materia de... y tiene una visión con varias propuestas también que hacer. Vamos a visitar una unidad militar como comisión, nos vamos a constituir, estamos haciendo una coordinación con el ejército, pues nos vamos a constituir en una unidad militar para conversar con los soldados conscriptos y con los instructores. Queremos hablar con los soldados, queremos escuchar de ellos, un testimonio ojalá libre de cualquier tipo de presión para ver qué pasa con el servicio militar hoy día. Ambos parlamentarios estimaron que el servicio militar debe enfocarse en acoger a jóvenes que tienen vocación para servir a su patria y estar ajeno de cualquier tipo de abuso o maltrato. ¡Suscríbete al canal!